Este proyecto más o menos tiene dos años, lo llevo con mucho esfuerzo, pero estoy haciendo objetos de cerámica, todos hechos a mano y artesanales. Por ahora no trabajo con ninguna maquinaria ni moldes, pero la idea es incrementar poco a poco más maquinaria, moldes y así realizar más producción. ¿Cómo fue que te iniciaste dentro del ámbito del arte, si se quiere? Que fuera de cámara nos comentabas que vos ya venías estudiando y que por ahí la cerámica era lo que más te llamaba la atención. Bueno, descubrí esto en la carrera de Bellas Artes, estudié en Rosario, me faltan dos materias, pero bueno, casi soy profesora, y ahí tuve mi primer acercamiento con lo que es la arcilla, si bien no trabajábamos piezas así utilitarias y eso, eso me llevó a encontrar otra escuela en Rosario y ahí estudié dos o tres años más o menos, donde aprendí las técnicas que estoy trabajando ahora, que es todo manual. El proceso de producción, nos decías también fuera de cámara que no es de lo más corto, que lleva todo un proceso para ir a realizar cada una de las piezas que vos tenés aquí exhibidas. ¿Querés comentarnos un poco de qué se trata ese proceso? ¿Cuánto tiempo te lleva realizar una pieza promedio? Bueno, hay distintas maneras de realizar el proceso, pero básicamente yo ahora lo que hago es levantar la pieza, manualmente como te decía, hay distintas técnicas, por chorizo, por plancha, pero bueno, levantás la pieza y después lleva un tiempo de secado, antes de meterla primera vez al horno. Ese tiempo de secado también, si es un pedido, depende mucho del clima, o sea, si llueve mucho la pieza no se seca y no se puede meter al horno, así que bueno, también depende de eso. Una vez que está seco, se mete al horno una vez, se puede haber pintado o no la pieza antes de meterla al horno, y después se hace otra capa de esmalte y se vuelve a hornear otra vez. También se puede hornear una tercera vez si se le quieren poner stickers o cosas así, pero bueno, por el momento yo solo trabajo con dos horneadas, por pieza. Bueno, ¿qué tipo de piezas realizas? ¿Adornos, piezas, algún... utensilio de cocina? Bueno, acá vemos que tenés una gran variedad de cosas. Sí, todavía estoy como en una búsqueda, pero me interesa mucho lo que es utilitario. Si bien hago macetas, bueno, también tienen una utilidad, me gusta mucho hacer macetas y lo que es para cocina, que yo lo pueda hacer y después lo pueda usar en mi casa, o que el que lo compre, digamos, le pueda dar una utilidad. Eso me interesa. Bueno, vemos hasta bachas de baño que tenés hechas de manera artesanal con cerámica. Sí, sí, el que se anima puede pedir. Me gusta mucho, la verdad que esa me la encargaron y fue una osadía hacerla, porque, qué sé yo, es una pieza más grande, pero me interesa, me gusta y me interesa hacer cosas nuevas, digamos. ¿Y qué nivel de duración tiene o qué cuidado hay que tener con este tipo de piezas? Ya que, bueno, si estamos hablando de una bacha de baño que es utilizada todos los días, bueno, ¿qué cuidados hay que tener para este tipo de piezas? No, la verdad que las piezas son todas aptas para meter al horno, porque están cocidas a gran temperatura y no requieren, o sea, no es como, no requieren muchos cuidados, digamos. Una bacha de baño se puede usar tranquilamente, es realmente duradera, sí, sí, sí. Igualmente todas las piezas, las macetas y eso pueden estar a la intemperie, que no les va a pasar nada. En cuanto a costos, sí, tendríamos que decir desde, ¿desde cuánto conseguimos algún producto aquí realizado por vos? Y desde, hay muchos precios distintos porque tengo mucha variedad, pero, no sé, hago hasta puertas a un medio que salen 100 pesos y, bueno, ya las bachas están un poco más de 1.000, 2.000 pesos. Así que hay una variedad, pero lo que es una ensaladera, una cosa así, 300, 400 pesos, más o menos, por pieza. ¿Y con cuánto tiempo de anticipación las personas tienen que venir a encargarte, si lo desean hacer para algún regalo especial, que tienen una fecha puntual, decir, bueno, ¿cuánto tiempo antes tienen que venir a encargarte esa pieza particular para poder llegar a hacerla? Y se calcula más o menos 15 días con un tiempo favorable, digamos. O sea, si es una pieza en particular, si no, o sea, se puede hacer un poquito más rápido, pero, bueno, yo le calculo 15 días por las dudas si pasa, si llueve mucho o pasa algo, a mí se me empiezan a complicar las cosas, así que 15 días está bien. Bueno, si la gente quiere encargar, ¿tenés alguna red social? Recordanos el nombre de tu microemprendimiento y, bueno, tu dirección, a donde pueden realizar los encargues de los diferentes productos. Bueno, por el momento me manejo solamente por internet. Tengo un Instagram que se llama Dersus Cerámicas. Me pueden contactar por ahí, ahí aparece mi teléfono y próximamente yo sí estaría abriendo acá, en esta dirección, un local que funcionaría solamente por la mañana, pero, bueno, por el momento solo por internet. Bueno, nos comentabas, y por último te pregunto, ¿tenés ideas y nuevos proyectos para lo que es este 2019 o el próximo año? Sí, la idea principal es hacer talleres abiertos a la comunidad para niños y para adultos. No sé, en dos meses más o menos estaría alargando también por internet los horarios y, bueno, la modalidad del curso.